Con el remate poder llevar la hacienda a las plazoletas y a las otras, ya que anuncian mucho calor, por suerte hay un poco de viento. Esperemos que traiga agua. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante el año, vendedores, compradores, a toda la gente, al personal de guía, a la gente de la feria, a la gente de Senasa. A todos muchas gracias, terminado el remate, vamos a comer un churrasco a las 12, vamos a brindar y después ustedes pueden ir a descansar mientras nosotros seguimos con las tropas y los papeles. Corral, 145 con 25 días de plazo, comenzamos la hipernada, muy lindos los novillitos, señores, grandes, desarrollados, sanos, plata y andando, digan ustedes cuánto vale, cuánto nos quieren pagar. Plata y andando, señores, cuánto vale, 25, 24 y medio, 24, plata y andando, qué es eso, 22, 23, 200, 500, 700, 24, 24, 200, 500, 700, 25, 24, 700, van los novillitos, va una, 24.700. Pesos 2, 24, 700 y vendí, no más, 14 novillos grandes de caja, flacos, una hipernada, va una, tiene la caja, ustedes le van a dar los kilos, Corral, corral, 147, vale, 24, 3, 500, 23, 22, 200, 500, 700, 23, 200, 500, 700, 24, 200, 24, 1, 24, 2, 24, y 22. 22, 22, 200, 500, 700, 23, 200, 500, 700, no, 23, 500, Oscar con vos, 23, 500 y quedó Covini, 23, 500, sol de septiembre, Covini, señores, calidad, calidad sobre todas las cosas, cabeza, cabeza de la zafra, los tazos de terneros tenemos hoy acá, Corral, 149, muy lindo terneros, plata y andando, digan ustedes cuánto valen, cuánto los quieren pagar, qué es eso, 24, 3, 500, 23, valen, 23 cualquiera, tengo por varios, tengo por varios, 21, 22, 200, 500, 700, 22, 500, 700, 700, 22, 500 y le cabe lotazo de terneros, 22, 500, 1, 22, 500, 2, te espero, te espero, José, porque le cabe, 22, 500, 1, 600, 800, 23, 200, 400, 23, 200, 400, 600, 23, 400, 1, te espero, Marcelo, 23, 400, 2, y vendí nomás, 23, 400, 500, no, 23, 400, está lejos, 2, 500, 22, te tomo, Marcelo, 21, 500, 500, 21, 500, corral, 150, 21, 500, 1, 21, 500, 1, 21, 600, 800, 22, 200, 400, 600, no, 22, 400, 1, 600, 800, no, 22, 600, 2, 22, 600, 22, 600, y vendí.